Todo está listo para la implementación de la operación retorno cuando culmina el primer puente de rayes y también termina la celebración de estas jornadas festivas de finales de 2022 e inicios de 2023. Las autoridades instalarán reversibles en las entradas a Bogotá. Estas son las medidas para que ustedes las tengan en cuenta. Las autoridades se preparan para la operación retorno donde se espera que se movilicen 4.3 millones de vehículos en las carreteras del país. Garantizar el retorno al 9 de enero con las restricciones que se encuentran para vehículos de carga y también algunas consideraciones que debe tener usted en cuenta. En Bogotá se espera la movilización de 622 mil vehículos durante las próximas horas. Debe planear muy bien su recorrido. Debe tener en cuenta estos frentes de obra. Por ejemplo, en la ruta 40 tenemos 12 frentes de obra totalmente suspendidos, todo enfocado a su movilidad. Mañana habrá pico y placa regional en las nueve vías de acceso a la capital, incluido Soacha. Entre el mediodía y las 4 de la tarde ingresan vehículos terminados en placa par. Entre las 4 de la tarde y 8 de la noche ingresan vehículos terminados en placa en par. Se tendrán cuatro reversibles. Preste atención a su funcionamiento. Desde Apulo hasta Mosquera entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. En la vía Villavicencio-Bogotá entre el mediodía y las 10 de la noche desde el peaje Pipiral. En el acceso por la autopista norte desde el puente Común hasta la carrera séptima entre las 2 y 30 de la tarde y las 10 de la noche. Y preste mucha atención a este reversible que estará habilitado para facilitar el regreso de los viajeros desde Girartot. Funcionará desde Silvania hasta Soacha entre el mediodía y las 10 de la noche. Para los conductores de vehículos de carga habrá restricción a la movilidad entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche.